Hoy son la evolución de prensa escrita y televisión en España, la desigualdad en la globalización y los efectos causados por la globalización. Sin hacer más hincapié, vamos a hacer que empiece la primera presentación. La evolución de la prensa escrita y la televisión en España. La primera va a ser Lidia y la segunda será Sara. Estas dos chicas van a hacer hincapié en los puntos del inicio del periodismo, el comienzo de la prensa, el franquismo y la televisión de los años 50 hasta ahora. Muchas gracias, Joseba. Bueno, vamos a empezar con el inicio del periodismo, que es uno de los problemas más importantes que se ha planteado a lo largo de la historia un historiador. Las opiniones de este tema son muy diversas, pero se pueden resumir entre grandes grupos. El primer grupo dice que el periodismo nació en la antigüedad, ya que se relaciona comunicación con información. Desde que podemos hablar de la vida del hombre, en la tierra siempre ha existido una comunicación social. El segundo grupo cree que el periodismo tiene su origen con la aparición y descubrimiento de la imprenta. Podemos hablar del paso de las hojas manuscritas de la edad del mes de nacimiento hasta las primeras hojas informativas impresas. Y el tercer grupo sitúa el origen del periodismo a principios del siglo XIX. ¡Gracias! ¡Gracias!